En las últimas semanas, desde diferentes ámbitos del sector del transporte por carretera, se viene manifestando la enorme preocupación por la nueva escalada en los precios de los combustibles que se lleva produciendo en los últimos tres meses, y que sitúa en el caso del gasóleo en 20 céntimos más caro que los precios que tenía en el mes de junio, y con la previsión de que siga incrementándose en las próximas semanas. En este sentido, cabe recordar que el Gobierno aprobó el pasado mes de junio un decreto ley de prórroga de las principales medidas económicas y ayudas aprobadas previamente en diciembre para dar una respuesta a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania. Así, en el caso del transporte por carretera, el Gobierno optó por mantener la bonificación que se venía aplicando hasta el momento de 10 céntimos por litro, al considerar dicha ayuda de vital importancia para permitir que estas empresas, constituido en su gran mayoría por microempresas, continúen la senda de recuperación y estabilidad necesaria, y sigan operando en el mercado, contribuyendo a dotar al sistema de una oferta de transporte suficiente, según recogía en su exposición de motivos. Sin embargo, el decreto previó la reducción de dicha bonificación en un 50% a partir del 1 de octubre, lo que no parece congruente con la actual situación de escalada de los precios de los combustibles que se prevé que se mantenga hasta final de año.